Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y por supuesto, tenemos el placer de recibir tus preguntas a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, a través de nuestra página de Facebook y, por supuesto, también de nuestro canal de YouTube. Y la primera pregunta de hoy dice así, es de una mujer. Licenciada, perdone que la moleste con esta pregunta. ¿Cree que la infidelidad por las redes sociales se puede perdonar? Estoy muy confundida y no sé qué hacer. Mira, Roberta, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Ponerme a cuentas con mi pareja, escuchar y, sobre todo, la honestidad. Entonces, finalmente, ahorita con las redes sociales podemos descubrir tantas cosas, pero es qué es lo que quiero yo hacer con esta situación, con este momento. Definitivamente lo que se puede y no perdonar es un acuerdo de pareja. O sea, es primero a nivel individual qué quieres, qué crees que seas capaz de vivir en la vida. O sea, vas a tener la confianza la próxima vez que lo veas sentado enfrente de un monitor, si tú hablando con él dices, tú sabes que sí, o sea, yo puedo creer que sí cambia, digo, adelante, ¿no? Si realmente no vas a poder vivir con esta idea, pues a lo mejor yendo a terapia se te quita. Y si no, pues realmente, digo, ser congruente y consistente con lo que es importante para ti en la vida, pero sobre todo sí ser responsable de si esto fue algo que se habló antes, si se hace un acuerdo, dar una oportunidad de decirme, ya sabes qué, realmente no me gusta. O está bien, chacotea por ahí mientras no te involucres o si te involucran nada más una vez. Todos sabemos cuáles son los límites que somos capaces de entender y desde ahí poder defenderlos como pareja, ¿no? El otro día escuchaba un programa de radio, nada más de entrar y la salida en Estados Unidos y hasta he pensado hacer un programa de esto, ¿no? Fíjate, decían que ahora una prueba de, ya sabes que antes la prueba del amor era cuando me dabas la prueba del amor, pues era la virginidad, ¿no? Y ahora dicen que la prueba del amor, a otro tiempo dijeron que era la contraseña de Facebook. Yo me llamó la atención cuando estos lo plantean y dicen que si tú te atreverías a intercambiar tu teléfono celular con tu pareja por un día. O sea, imagínate, 24 horas de tener el teléfono de tu pareja y que le llame quien le pueda llamar y le lleguen los mensajes que le lleguen. O sea, realmente, ¿qué tan limpio o limpia estás tú para decir está bien, mira, aquí está mi teléfono, ¿no? Úsalo. Creo que realmente eso sería una prueba para ambas personas de la franca honestidad y decir, mira, o sea, a lo mejor sí se puede jugar y divertir solamente en las redes o finalmente están transgrediendo a un límite que pueda lastimar la relación. Así es, Roberta. Pero hay que ver, ¿no?, qué tan limpio puedo estar como dices tú y qué tan honesto soy en la relación. Porque a veces, o sea, uno dice, ay, no, yo nada más estaba jugando, pero que él no lo haga. No, también hay que tener claro que lo que tú quieres para ti es lo mismo que tenemos que dar para el otro. Una mujer nos escribe, hola, te escribo para preguntarte, soy casada, tengo cinco años y siento que mi matrimonio era normal y estable hasta que mi esposo me confesó que fue infiel. Algo de una sola noche con alguien que conoció ocasionalmente en un viaje de trabajo. Yo lo perdoné sinceramente, pero desde que pasó eso, yo siento que hemos subido y como que cada vez necesito estar más íntimamente con él. No sé si es normal, si es parte del proceso, si yo misma quisiera borrar cualquier recuerdo de esa noche. Estoy más abierta a disfrutar de esto, pero es algo que no entiendo el por qué o si necesitamos ayuda profesional. No sé si me expliqué. Gracias por tu atención. Pues posiblemente esta situación lo único que hizo es darme cuenta que mi relación posiblemente se estaba enfriando y ahorita es como que revive la chispa, la inquietud de querer responsabilizarme, de querer estar con la otra persona y sobre todo tener más contacto con la otra persona. Solamente ella puede identificar si necesitan ayuda los dos profesionales o no necesitan ayuda. Yo creo que aquí la clave, la súper clave la vas a decir tú solita. Pregúntate o responde a mi pregunta. ¿Lo estás haciendo porque de repente fue así como un foquito rojo, se te abrieron los ojos y dijiste, claro, o sea, esta área la tenemos abandonada, ¿por qué no disfrutamos más de nuestros cuerpos? ¿Por qué? O sea, cuando lo hiciste y dijiste, wow, esto está tan rico que ¿por qué no lo repito más? Creo que si esa es tu elección de pregunta, pues bueno, qué chido que pudiste integrar esta situación que te sirvió de una alarma y que simplemente te ayudó a tener atención a esto o la otra posibilidad que es realmente quiero que se olvide, quiero, sabes, como esta parte de quiero que esté súper bien alimentado para que no tenga hambre y no se le antoje a alguien más. Ahí yo te diría, hijo, cuidado. Y a lo mejor no es una situación de los dos, a lo mejor es una situación tuya porque este tipo de cosas creo que surgiría más bien desde una inseguridad o desde un tratar desenfrenadamente de controlar todos los elementos que puedan llevarte a esta situación que de una situación realmente genuina y auténtica de decir, sabes qué, disfruto de estar contigo, quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo. Así es, Roberta, pero es identificar. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos y sobre todo hacia dónde nos vamos a dirigir. Otra mujer, bueno, ¿cómo tenemos preguntas de mujer en este programa? Hola, me pareció genial su espacio y quería decirle que tengo siete años de casada y tengo dos niños pequeños. Mi intimidad con mi esposo es nada. En dos años tengo relaciones dos veces, casi una por año. Y es que mi esposo solo a lo que vaya a mí no me gusta porque duele y se enoja que le diga que así no y por eso prefiero hacerme la dormida para no sentir dolor. Además, desde que nació mi bebé, hace ya 10 meses, me siento seca y sin líbido. No sé qué hacer. Gracias por leerme. Siete años de casada, dos niños y dos relaciones sexuales por año. Aquí definitivamente yo sí me atrevo a decir que ambos necesitan el apoyo, la ayuda para poderlos guiar y sobre todo que puedan descubrir y ver qué es lo que los está bloqueando de manera emocional. Claro, o sea, digo, me estás diciendo que tienes siete años y que aproximadamente son dos veces por año y que te duele y que estás seca. Por supuesto, esto habla acerca de que no hay una excitación de que obviamente quién quiere tener relaciones sexuales cuando te duele, a menos de que te guste el dolor, pero aún así no es sano porque lastima. Ese tipo de dolor no es una situación sana, ¿no? Entonces, y aparte, cuando tú me dices que él solamente va a lo que quiere, o sea, es como hay ciertos elementos que yo sí creo que ocupan como de una revisión que pasa con el resto del año, dónde está cada uno de los dos satisfaciendo si es que hay un deseo o una necesidad. Creo que algo bien importante es darse la oportunidad de revisar, ¿no? Esto no significa que tengan que terminar, que puede muchas de las veces esconder un temor por el cual no nos acercamos a un terapeuta, pero ¿por qué no mejorar la vida? O sea, creo que estar muy chavos, esta parte de un hijo recién ha sido de 10 meses, por supuesto, que la manera en la que ustedes sean más cercanos como pareja van a poder estar más disponibles para este pequeño. Y, bueno, quizá haya solamente, se necesite explicarle algunas técnicas para que pueda ser más delicioso el encuentro o a lo mejor tiene que ver una situación emocional de pareja, ¿no? Si es este el caso, te invito y si nos estás viendo aquí en Tijuana el próximo domingo en Expo Erótica, estaré dando una plática justo sobre las técnicas y los tips de cómo tener un encuentro erótico, tanto coital como oral, de una forma placentera. Les daré cosas específicas para cómo hacerlo más placentero. Un hombre nos escribe, Roberta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me siento algo desesperado por mi vida sexual. Me masturbo mucho, soy mucho, muy activo sexualmente. Yo era adicto a la pornografía y ahorita tengo problemas para tener relaciones tanto sentimentales como sexuales. Me está frustrando mucho esto, ya que no puedo obtener lo que realmente deseo. Saludos y gracias. Aquí egoístamente te das cuenta que nada más está pensando en él, ¿no? Lo que él desea, pero no se da cuenta que es lo que desea la otra persona. Y volvemos a lo mismo, necesitamos comunicación, necesitamos escuchar al otro para ver cuáles son las necesidades también de la otra persona. Y darnos cuenta que, bueno, hemos dicho mucho aquí en este programa que la masturbación y la pornografía o los materiales sexualmente explícitos. No tenemos por qué satanizarlos y decir que son lo peor, pero sí darnos cuenta cuando su uso o su consumo nos lleva a poder desasociarnos y no ser capaces de lo que tú decías, Chelito. Entender qué es lo que necesita el otro, comprender los tiempos y también disfrutar de esto. O sea, es como si tú me dijeras que todos los días quieres comer chila, quieres mañana, tarde y noche, ¿no? Tarde que temprano tu cuerpo te va a cobrar la factura. O sea, la sexualidad no es distinta. Entonces, acércate con alguien que pueda orientarte sobre todo y sinceramente te lo digo porque se nota que hay una desesperación, ¿no? Como esto de ya no puedo hacer, no puedo obtener lo que yo quiero. Claro que mereces vivir una vida con menos ansiedad, menos preocupación y con una relación estable. Entonces, busca quien pueda ayudarte. Un terapeuta sexual sería la mejor opción. Y si quieres ir con nosotros, 681-1993, el teléfono a marcar. Una mujer dice, ¿es posible que el hombre ya no sienta placer al penetrarme, que ya no sienta apretado? Aquí tendríamos que revisar en un proceso psicoterapéutico en la entrevista y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque puede ser que estén bloqueados emocionalmente, se estén lastimando o ver qué es lo que está pasando en esta parte. Mira, tanto puede ser una cuestión emocional como puede ser en verdad una cuestión física, ¿no? Si has tenido múltiples partos, si de alguna manera has tenido también otro factor, es cambios muy exacerbados de peso, también esa es otra situación. Finalmente, lo que nosotros tenemos en esta parte de abajo, como la pelvis, ¿no? Es el piso pélvico, justo se llama así. Y entonces, es un entramado de músculos que, como todo músculo, pues bueno, al paso del tiempo va aflojando. Si tú no tienes una tonicidad muscular, al igual que el brazo, ¿no? Como cualquier músculo que cuando lo tienen bien tonificado está duro y si no está así como, este, guajoloteando, ¿no? Entonces, igual sucede con tu vagina. Es posible, efectivamente, es posible que si tú no tienes un buen tono muscular, pues bueno, ya no haya una sensación ni de que aprietes, ni de que sueltes, ni de nada, ¿no? Es reparable, por supuesto, que sí existen los ejercicios de Kegel, que son estos que donde estás haciendo una presión, ¿no? De diferentes formas, ya sea continua, ya sea apretando, sosteniendo y soltando, ya sea empujando, con pesas, con diferentes pesas. La semana pasada enseñamos un juguete que eran unas pesas para hacer el ejercicio de Kegel. Y todo esto te puede ir ayudando a que lo fortalezcas. En casos extremos, también se utiliza la cirugía plástica, que de alguna manera te lo reconstruyen. Lo que aquí es importante, finalmente, es si deja de haber placer en un encuentro erótico porque no hay tonicidad muscular, muy posiblemente también sea porque todo lo fuerte, el platillo más fuerte del encuentro erótico está siendo solo la penetración. Busca otras formas de estimular a tu pareja y de recibir placer que no tenga que ver solamente con la penetración. Haz tus ejercicios de Kegel, pregúntale a tu ginecólogo o ginecóloga cómo está tu tono muscular de la vagina y seguramente podrás ir mejorando en tus encuentros eróticos. Ya volvemos.